Bueno, estamos en comunicación con Sandra Chaer, ella es presidenta de la Asociación Civil para la Igualdad, una de las firmantes en la nota que dio lugar luego de la declaración de Argentina junto con otros países para el 3 de mayo, el Día Internacional por la Libertad de Prensa. Hola Sandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Noelia? Un gusto. Igualmente, bueno, contanos un poco acerca de la conferencia que ocurrió en Chile la semana pasada, cuáles fueron algunos de los planteos respecto de la libertad de prensa, bueno, vinculada también a nuestro país. ¿Cuál es la situación del periodismo hoy en Argentina? Sí, la Conferencia Global de Libertad de Expresión la hace UNESCO todos los años en conmemoración del 3 de mayo, que es justamente el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Este año se hizo en Santiago de Chile, en conmemoración de que 30 años atrás, en 1994, también se había hecho ahí, y es un evento en el que, digamos, se tratan distintos temas vinculados a libertad de expresión, con una agenda mayormente armada por UNESCO, pero también con eventos paralelos donde quien quiera que vaya a participar se puede anotar, y en este caso, como se hizo en la ciudad de Santiago, también había otras actividades en universidades cercanas, etcétera, siempre vinculadas al tema, que aprovechaban, como no, mucho público que estaba participando de la conferencia y que también podía asistir a los demás eventos. En ese contexto, éramos varias las personas de Argentina participando, y nos, no sé si la palabra es sorpresa, pero digamos, nos llama mucho la atención y nos produce desagrado también, enterarnos que empieza a circular una declaración oficial de los estados a favor de la libertad de expresión, muy protectoria, lo cual es muy positivo, pero la enorme contradicción que eso representa en el contexto argentino donde el gobierno está vulnerando, justamente, en muchísimos aspectos, la libertad de expresión. Entonces, lo que hicimos las personas que firmamos la nota fue armar este documento, justamente para destacar estas contradicciones. Bueno, allí en ese documento plantean, por ejemplo, la pauta oficial, la suspensión de la pauta oficial, ¿cómo influye eso en la libertad de expresión y en también el desarrollo de la democracia? Sí, la pauta oficial no está completamente suspendida, porque los organismos descentralizados, el gobierno, o sea, siguen manteniendo la pauta, está suspendida, digamos, la que depende del Poder Ejecutivo Nacional. Eso me parece que tiene varios aspectos, ¿no? Por un lado, que el hecho de que la pauta oficial exista tiene que ver con darle publicidad a los actos de gobierno. Entonces, hay un aspecto vinculado al acceso de la información de la ciudadanía que no se está cumpliendo, que es que justamente el gobierno dispone de un dinero para publicitar sus actos para que todas las personas estemos enteradas que el gobierno está haciendo eso, con lo cual hay una limitación en el acceso al conocimiento, a la información de los actos de gobierno. Por otro lado, la pauta oficial también permite, en muchos casos es un apoyo económico a las empresas de medios. En este sentido decir que históricamente es muy injusto en Argentina el reparto de pauta oficial, con lo cual el gobierno suspende una herramienta que no es que estaba siendo una herramienta utilizada virtuosamente, no solamente por este gobierno, sino por todos los anteriores, que tiene que ver con que la pauta oficial mayormente la estaban recibiendo medios grandes y quedan muy desfavorecidos medios medianos y sobre todo medios pequeños, autogestivos, etcétera, justamente con menos acceso a la pauta comercial y que la necesitarían más la pauta oficial. Bien, en ese sentido hablaste de los medios pequeños, autogestivos, ¿cuál es la consecuencia que puede tener también la suspensión de programas como el Fomeca, destinado a organizaciones sociales, a pueblos indígenas también, para ejercer su derecho a la comunicación? Sí, el Fondo de Fomento Concursable, que son los Fomeca, es una herramienta súper positiva creada en el contexto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que justamente viene permitiendo en los últimos años a comunicadoras y comunicadores de todo el país y a emprendimientos comunitarios de todo el país, indígenas, pero no solamente, a tener una herramienta de producción, porque son fondos que permiten producir contenido siempre en formato audiovisual. Bueno, la suspensión de los Fomeca claramente es una limitación a la continuidad de estos medios comunitarios, es un aspecto muy negativo y que también vulnera la libertad de expresión, es uno de los puntos que marcamos en la carta. Bueno, y por otro lado, está en tratamiento la nueva versión de la Ley Bases, conocida como Ley Ómnibus, ¿cuál es la consecuencia de que quiera privatizarse Radio y Televisión Argentina? Sí, por un lado decir que algunas de esas medidas ya se están, o sea, más allá de que la Ley Bases sea aprobada, ya están sucediendo, ¿no? Digo, para que la gente tome un poco registro de que a partir del DNU quedaron habilitadas acciones que el gobierno ya puso en práctica. Por ejemplo, la agencia de noticias TELAM no está funcionando desde hace más de un mes, un mes y medio, me parece aproximadamente, y sus trabajadoras y trabajadores están en un formato de dispensa, o sea, suspendidos. No se sabe qué es lo que va a pasar, pero lo más probable es que la resolución no sea positiva. También recibieron despidos todos las personas que dirigían emisoras de radio nacional en todo el país. Se redujeron muchísimo la programación de la televisión pública, o sea, hay muchos aspectos que más allá de la aprobación de la Ley Bases ya están sucediendo y que son muy negativos. Y la Ley de Bases, eventualmente, el proyecto, si fuera aprobado en el Senado, habilita directamente la privatización, o sea, que Argentina se quedaría sin medios públicos, lo cual es un aspecto súper negativo. Y en relación a temas de género, que es algo que trabajamos desde nuestra organización, decir que los medios públicos sí han sido históricamente vanguardia en relación a la perspectiva de género, a la incorporación de la perspectiva de género. Y eso me parece que se va a notar fuertemente la ausencia, la desaparición de voces que justamente garantizaban desde estos medios y todavía garantizan la cobertura de temas vinculados a la agenda feminista.